Hola, muy buenas tardes. En esta tarde de jueves vamos a conocer juntos la información que 10 noticias ha preparado para usted. Activa una alerta naranja en seis regiones de la entidad, Norte, Mezcalapa, de los bosques Tulijá, Maya y Selva Lacandona por probables lluvias torrenciales provocadas por la tormenta tropical Eart. En Chiapas se refuerzan medidas preventivas ante pronóstico de lluvias intensas, se activan comités de prevención y refugios temporales para reducir riesgos. Entregue el gobernador Manuel Velasco sementales bovinos, equipo y semillas para mejorar pastizales en Palenque. Municipios de Chiapas pondrán en marcha parques fotovoltaicos para economizar recursos y disminuir adeudos con la Comisión Federal de Electricidad. Este jueves, Canal 10, Televisor Oficial de los Juegos Olímpicos Río 2016, cambia su programación en la emisión vespertina de 10 noticias de 14 a 14.45 horas. Autoridades pronostican tormentas intensas en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y Chiapas, por lo que piden mantenerse informados por la trayectoria de Eart. El Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena anunció la celebración del Festival Maya Soque en el municipio de San Juan Cancuc del 8 al 10 de agosto. Hasta aquí la información en este jueves. Continúe en 10 noticias a través de nuestras redes sociales, Twitter y Facebook como 10 noticias. ¡Gracias!